Vamos a hablar sobre el tío Richie, contraataca el presidente López Obrador luego de que ayer hablara sobre los adeudos sobre Salinas Pliego. Salinas se enrabietó y le mandó un mensaje por primera vez, por primera vez, porque Salinas había tenido mucho, es muy bravucón. Se ha lanzado principalmente contra las mujeres, contra Citlaly Hernández, por ejemplo, también contra Denise Dresser. Y ojo que Denise Dresser no es santo de mi devoción, pero no porque no concuerde con ella voy a estar de acuerdo a que le falten al respeto. No funcionan así las cosas. Denise Dresser ha sido objeto de ataques de este personaje también. El día de ayer, por primera vez, Salinas se atrevió a atacar así a López Obrador. Había atacado también a Jesús Ramírez o hablaba sobre el gobierno, la corrupción en el gobierno, pero el día de ayer, ya frontal, le dijo López Obrador, eres un mentiroso. Vamos a ver el tweet. Amlo, fiel a su característica de gobernícola mentiroso, dice que yo no permito la libertad de expresión de los conductores de Azteca. Da pena verlo mentir de frente y en público. Ni AMLO ni el Bañagatos de Ramírez Cuevas le hacen honor a la investidura presidencial. Y bueno, acompañado de esta foto, que ya sabemos lo egocéntrico que es y lo pobre que es, porque la realidad es que Salinas Priego, pues lo único que tiene es dinero. No tiene nada más. La gente que lo rodea, pues lo rodea por eso, porque tiene dinero, pero nadie lo quiere, nadie lo soporta, incluso me atrevo a decir, ni su misma familia, ni sus más cercanos. El día de ayer, luego de esto, salió a la torre y publicó un tweet, ¿no? Diciendo señor López Obrador, porque recordemos ayer también habló de a la torre y dijo, pues que para el presidente a la torre era una buena persona, simplemente pero, pues que atacaba porque no le quedaba de otra, ¿no? Porque era la consigna que recibía del presidente López Obrador. El día de ayer abrió su noticiero, hacía el estilo loretesco, ¿no? Dando su análisis, diciendo que a él nadie le dice qué decir, que él, él se manda solo. Vamos a verlo. Para las noticias, qué bueno que nos acompaña. Yo soy Javier Alatorre. Pero mire, antes de iniciar con la información, yo quisiera compartirle una reflexión personal. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió a mi trabajo periodístico. Le agradezco al presidente que siempre se refiere a mí como una persona honesta y hoy dijo como una buena persona. En efecto, yo conozco al presidente López Obrador desde hace muchos años y valoro su amistad. Pero justo eso, el reconocerlo a él, el conocer su proyecto político desde hace muchos años, me permite decir que en una amistad respetuosa se puede disentir. Es más, se debe disentir. Se necesita aceptar y valorar la crítica con libertad. Esto también me lleva a agradecerle a Ricardo Salinas Pliego la oportunidad que surgió hace 30 años de trabajar juntos en un espacio absolutamente libre, donde caben las opiniones divergentes, en muchas ocasiones fuertes, es más, ríspidas, que ayuden a construir el bienestar incluyente que todos queremos y que Ricardo Salinas ha defendido a toda costa. Ir en contra de la mentira y defender la verdad es y seguirá siendo nuestra misión. Gracias, Ricardo Salinas, por tu amistad y respeto a la libertad de expresión. Y sí, como lo señalé esta mañana en NEX, con todo respeto, pero yo me mando solo. Un tema para las rodillas al señor, a la torre, porque le pegó una besada de pies, no anden pensando mal, una besada de pies a Salinas Pliego. Y ¿saben qué es lo mejor? Que siempre hay un tuit, siempre hay un tuit. Y el día de ayer sacaron una entrevista de la señora Adela Micha, de cómo literal Salinas confesaba que le da línea a sus trabajadores. Vamos a verlo. ¿En tu empresa hay línea? Claro que hay línea. ¿La tuya? Claro, es mi responsabilidad. Ya. ¿Que en la jornada no hay línea? Sí. Ahí está, entonces nos están chingando. No, bueno, pero... En palabras del tío Richie, ¿no? Nos están chingando. Si ya saben cómo soy, él da línea. El presidente López Obrador habla y le da hoy un turbo madrazo a Ricardo Salinas Pliego. Aseguró que está urgiendo a los jueces para que ya, a la máxima celeridad, se resuelva el litigio y le cobren ya por fin al usurero miserable mala paga de Salinas Pliego. O no pago de 22 mil millones de pesos, estaba otorgando amparos para que no se distribuyeran los libros de texto para estudiantes de educación básica, del doble racer. Entonces, después de la denuncia que se hizo, sacó del cajón el expediente, lo expusieron que no correspondía a la Corte atenderlo, sino lo regresaron al juzgado, al tribunal. Y ahí está. Y ya hay otros juicios que llegan a la cantidad de 40, de 50 mil millones de pesos. Desde luego no es que eso sea exactamente, pero es lo que está en litigio y corresponde a estos jueces de los tribunales resolver. ya no es un asunto de nosotros, lo único que yo les pediría es que resolvieran pronto, porque ya lleva mucho tiempo, con todo respeto, que se aplique la justicia pronta y expedita. que no se esperen cinco meses a que termine mi gobierno. Bueno, hay un paquete de 22 mil millones, más otro que lleva a cerca de 50 mil millones. Eso es lo que está en cuestión. Luego, está el tema del campo de golf. Pues así se la cantaron entonces a Salinas Pliego, ¿no? Es un adeudo de 70. Es una locura. Cada vez sube más. ¿Nos quedamos en cuánto? 60 y feria, ¿no? 67, 68, era por ahí. Bueno, ya va en 72. ¿Sabes por qué me da gusto? Porque así la aplica a él. Tú le debes un día a Electra y te cobran 10 pesos de recargo. Le debes dos días, te cobran 100. Cuatro días, 500. Diez días, mil. Así se las gasta Salinas Pliego. Y el gobierno federal le está dando una cucharadita de su chocolate. Ah, ¿no quieres pagar los 20? Ah, caray, ya me debes 40. Ah, ya subió a 50. Le seguimos, ¿eh? Le seguimos. Así te sacan hasta la estufa. Es correcto. Así le van a hacer a Salinas Pliego. Y si algo vamos a disfrutar es cuando veamos ese lujoso yate siendo rematado para devolverle al pueblo lo robado. Eso va a ser algo que nos va a traer alegría de verdad en nuestros corazones. Esperemos que lo podamos llegar. A ver, y si no, que pague y ya está. Si dinero tiene. El señor invirtió en Bitcoin un fregadazo de lana. Y bueno, el Bitcoin vale más de un millón de pesos cada uno. Y él compró hace mucho, con lo cual, pues tiene mucha lana. Que venda unos Bitcoincitos. Que venda unos Bitcoincitos y listo, pagas tu deuda y para lo que siguen. En fin, vámonos al siguiente tema.